Se acabó el primer mes Estamos viendo equilibrio en el plano Y hemos estado viendo armaduras Y ahora vamos a ver el método que se llama como secciones Y este método es mágico, musical Como decía Beto el Boticario Que nos sirve para no resolver toda la armadura Si nos interesa unas barras en especial Aquí puse un ejemplo de una armadura Pero pudiera ser muchísimo más larga Como con 50 nodos hacia allá Y generalmente, y esto no es una regla de la abuela Las barras con más fuerza generalmente están en el centro Y en las cuerdas superior e inferior Entonces vamos a suponer que a alguien le interese Saber cuánto vale la fuerza en estas tres barras Que voy a repintar Más Así En estas tres Si lo tuviéramos que hacer por nodos ¿Qué pasa? ¿Cuántos nodos tendríamos que resolver? Todos Muchos, antes de llegar a los nodos donde están pasando esas barras Pero vamos a aprovechar El equilibrio global de la estructura Y lo primero que hay que hacer es calcular sus reacciones Eso es igual en cualquier método Antes de ver lo nuevo Entonces, ¿cuántas reacciones va a haber aquí? Dos Dos en este nodo No tengo ninguna fuerza horizontal Entonces voy a esperar que la AX Salga igual a cero La AY Vamos a ver cuánto sale Y aquí tenemos una que es el nodo G Y esta es la GY ¿Si? Entonces vamos a calcularlas Usando equilibrio global De toda la estructura De toda la armadura Puedo escribir la de fuerzas en Y Suma de fuerzas En Y igual a cero Con positivo hacia arriba ¿Y qué tengo? AY Más GY Eso es una G, lo creemos, ¿no? Menos veinte Menos cincuenta Menos treinta Igual a cero No la puedo encontrar Me faltó la de X Pero ya saben ustedes que Como no hay ninguna otra fuerza AX sale igual a cero Pueden comprobar ¿Si? Ahora suma de momentos ¿Dónde les gusta hacerlo? En A Estaba sonando mi teléfono Pero lo declino En este país No sé si en ustedes En sus países Seguramente no es tan serio Como en México No hay tanta extorsión Aquí sí Entonces si ya lo conozco yo El número no contesto Suma de momentos En A igual a cero Es lo que siempre hemos estado haciendo Y para no cambiarle Lo hacemos en A Lo podemos hacer en cualquier nodo Y nos debe dar lo mismo Les aclaro porque El viernes Hoy es martes Este mismo viernes Vamos a tener examen De los métodos que hemos visto Y hay una ¿Cómo le podríamos decir? Una equivocación En la manera de pensar Es que a usted le salió Ese valor de AX O AY Porque hizo suma de momentos En A Pero hizo suma de momentos En G Y me salió otro Debe salir lo mismo Así F Y es más Este Como ejercicio Haga suma de momentos Ahorita que ya calculamos Las reacciones Y ya debe salir lo mismo Entonces estamos en A ¿Qué pasó Emilio? Ya se asustó Emilio Nada más de ver la fuerza de 20 Ni modo Emilio Por haber hecho eso Te ganas un close up Emilio gritó Nada más de ver la estructura Menos 20 ¿Por cuánto? Faltan las medidas Vamos a darle 5 metros Es un puente Peatonal O no sé de lo que sea 5 metros Y 5 metros Y también 5 de alto Para que no batallen Y bueno Menos 20 ¿Por qué es negativo? A ver allá ¿Por qué es negativo? Porque está arriba de la parte Con respecto de A ¿Cómo está haciendo esta fuerza? Voy a deducir Está haciendo un sentido así Y yo estoy considerando Contrario positivo Entonces por eso es negativo Es un repaso También la de 50 Con respecto de A ¿Por qué distancia? 10 10 Muy bien Luego Voy a seguir aquí abajo La de 30 También negativo ¿Qué brazo de palanca Tiene respecto de A? 15 Muy bien Y luego GY Y esa es positiva Por un brazo de palanca ¿De qué? 20 Y esto es igual a 0 Todos estos momentos Deben ser igual a 0 Si la estructura Está en equilibrio Entonces Hago operaciones Me queda Menos 100 Menos 500 Menos ¿Cuánto da? 30 por 15 4, 50 Más 20 GY Igual a 0 Entonces ¿Cuánto me queda aquí? 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 Me queda 550 y 500 1050 ¿No? Si lo paso del otro lado Queda positivo Y entre 20 ¿Cuánto da esto? 52.5 52.5 kilonewtons Luego Regreso acá ¿Y cuánto me queda? A Y De esta ecuación De espejo AY Y me queda Todo esto 30 y 20 50 y 50 Son 100 Estaban negativos Quedan positivos Menos GY Que vale 52.5 Por lo tanto AY vale 47.5 47.5 Muchas gracias Entonces ya tengo Y este paso es para cualquier método ¿Las reacciones? ¿Quieres preguntar? No Son las mismas Para cualquier método Es el mismo procedimiento Y son importantísimas Cuando diseñamos los soportes Quizás Y este es un puente Catonal Como les dije Y aquí van columnas Estas cargas se usan Para diseñar Esas columnas O ese muro O el pilar Que tenga De soporte Ahora viene lo Interesante Aquí viene ya lo nuevo Lo que es de este video Les decía Quiero calcular Esas tres barras Su fuerza Sin pasar Por todos Los demás Modos Nada más me interesan Esas tres ¿Qué hago? Sí, se llama El método De las secciones Entonces Secciones Creo que es De la forma Correcta De decirlo Pero lo que vamos a hacer Es un corte Dando en cuenta Que traigo mis tijeras Mágicas Como de Freddy Krueger Así se llama De las tijeras ¿No? Hermanos de tijera Perdón Ahora sí me vi Viejo Dije Freddy Krueger Seguramente Sus padres Y sus abuelos Saben de quién hablo Pero ustedes Así como que ¿Sale con Peppa Pig O con quién? No, no sale con Peppa Pig Entonces Ahora voy a hacer Un corte ahí Y si hago un corte Siempre puedo Quedarme con dos cosas El lado izquierdo Y el derecho ¿Sí? ¿Con cuál me quedo? Estamos acostumbrados A leer en el castellano La izquierda o la derecha Entonces yo me quiero Quedar con el lado izquierdo Te doy cuenta Que la corté Así Me quedo con todo esto Todo lo que esté Del lado derecho De esta línea azul Que voy a remarcar Para que se vea bien Los que están siguiendo El video Pues todo lo que veo Del lado izquierdo De esa línea azul ¿Y qué veo Del lado izquierdo? El nodo B El nodo C El nodo A El nodo J Y veo las reacciones AX Que vale 0 Y AY Que vale 47.5 ¿Sí revisaron mis operaciones? No me vaya yo a equivocar Ya ves que cuando ando distraído 47.5 kilonewton Luego ya aparecen Las barras que estoy cortando Las voy a poner En color azul ¿Sí? CD Iría así Pero como la corté Se representa Como una fuerza interna Luego aparece la JD Que iría así También como una fuerza interna Y finalmente la JI Y les pongo su nomenclatura JI JD Y CD Y esas tres Voy a voltear la cámara No sé si esté saliendo Penita si salió Con permiso Voy a mover un poquito esto para acá Para que no se vea tan deforme Ahí están Repito Hago todo Me faltó ¿Qué? La fuerza Que está de 20 kilonewton Aquí Todo lo que estaba Del lado izquierdo Del corte Lo tengo que poner Ahí está Una fuerza externa De 20 kilonewton Las fuerzas Las fuerzas que no estoy viendo Bueno Las barras que corté Quedaron a la mitad Se vuelven fuerzas internas Las nombro Por las letras de los nodos A donde van De C a D De J a D Y de J a I Y son incógnitas Tengo tres Incógnitas En este método Nada más puedo resolver Para tres incógnitas Cortando Siempre hay que escoger Un lugar donde hacer el corte No se pueden hacer Tres incógnitas ¿Por qué? Que tengo tres ecuaciones De equilibrio ¿Sí? ¿Cuáles son? Muy bien Suma de fuerzas En X Igual a cero Suma De fuerzas En Y Igual a cero Y suma De momentos En cualquier punto Que yo quiera Igual a cero Estas son las tres Ecuaciones de equilibrio En el plano Tengo tres incógnitas Estoy bien Si puedo ¿Sí? Como cuando hacen una fiesta Algunos de sus compañeros Ninguno de este grupo Porque yo sé que aquí Cura gente sana Deportista como Dinora Que juega en poli Y que se enojó Porque le respondí Medio brusco hace rato Ni parece del norte Dinora ¿Que no eres de Sinaloa? ¿No eres del norte? Bueno mejor no la provoca No sé que se ponga Como del norte Y entonces me asusto yo Bueno les decía Si va a una fiesta Que organiza Emilio En su casa Invita a dos amigos Una fiesta pequeña Dos amigas O dos amigas Como quieras Pero Funciona mejor El ejemplo con amigos Y Tú los esperabas Van a ver el partido ¿De qué equipo eres? ¿Del Real Madrid o del Barcelona? Porque aquí en Puebla, México Todo el mundo le va a alguno de esos Pues no sé El Madrid ¿Eh? No sé Nueva Jut Nueva Jut De Madrid De Madrid El Real Madrid Contra el Barcelona Y te adelantaste Y fuiste a la tienda Y compraste tres caguamas Las caguamas Son cervezas Así de como ¿De qué capacidad tienen? Como un litro Un litro Un litro Tiene tres caguamas Para tres amigos Emilio Igual acá Tres ecuaciones Para tres amigos Que son las fuerzas ¿Sí? ¿Qué pasaría Si nada más Tienes dos caguamas? No se queda sin Así es Entonces no se podría Dar el mismo El mismo caso De una para cada quien Pero aquí sí Entonces las escribimos Considerando que ahora Estas son incógnitas ¿Sí? ¿Alguien tiene dudas hasta acá? ¿No? ¿Seguro? ¿Está fácil Que hasta lo podríamos poner En la lección del viernes? No ¿Pero con puntos extra? Sí De rescate De rescate ¿Por qué se enojó Dinora? Una pregunta Ya déjense No, no está enojada Es nada más Como un apoyo Para el video Dinora O sea, no te enojes Bien ¿Qué hacemos Emilio? Pues Monotoria Fuerza en X Sería CD ¿No? Muy bien Emilio ¿Qué más? CD Y JI Más JI Tal cual Más el coseno de JD por O sea, JD por coseno de 45 ¿Y qué más? Y ya igual a cero Igual a cero ¿Tú nos preguntan Los de AJ Y esos No No Porque no están cortados Entonces Estas fuerzas aparecen Que dan de cuenta Que son las venas De esas barras Se cortaron Y aparecen las venas O las arterias Las fuerzas internas Las otras están completas Por eso no se ven En este momento En esta ecuación De equilibrio O que preguntaba Emilio ¿Por qué no aparece La fuerza AB O la fuerza BC? Es una pregunta clásica De este método ¿Por qué no las hemos cortado? Cortamos estas Y aparecen Por eso las puse Están azules Así es Y las externas Como la de 20 Y la reacción ¿Sí? Muy bien ¿Qué más? Suma de fuerzas en Y No olviden En su examen De este día De poner la convención De signos Es importante ¿Vale? Luego ¿Qué ven? En suma de fuerzas en Y Voy a ponerle un rojo Discúlpenme A los que les molesta El rojo Pero si no El negro se empieza a gastar Y los demás colores 47.5 positivo Menos 20 ¿Están de acuerdo? Todo es kilonewtons ¿Y luego ¿Qué otra tiene componente? JD Más JD Seno de 45 Igual a 0 ¿Cuánto queda esto? 47.5 menos 20 27.5 Más El seno de 45 Lo podemos mantener así JD Seno de 45 Entonces Sería Menos 27.5 Sobre seno de 45 Entonces JD Despejado ¿Vale? Menos 27.5 Entre el seno de 45 Y esto ¿Cuánto da? Ya ahí hacen la operación Y el día de hoy Si vine con pistola Tenía yo un profesor Que le mando saludos Si alguien lo conoce Le Creo que era él No estoy seguro Pero Ahí en Oaxaca Oaxaca Que se llamaba El ingeniero Ángel García Se llama Bueno salúdan Si alguien lo conoce Cuando alguien Venía a clase Sin calculadora Decía Tú vienes a la guerra Sin fusil ¿Sí? ¿Han escuchado Alguna vez Esa frase Es de profes De hace mucho Como yo Antes de que me diga Viejo Negativo Entonces ¿Qué quiere decir? Que está Compresión ¿Están de acuerdo? Salió negativo Es compresión Igual que el no Y estos son Kilo newtons No se les olvide Las unidades Ya tengo Una Pero me faltan Dos Y todavía no he usado La ecuación De suma de fuerzas En X Ni la de momentos ¿Dónde la aplico La de momentos? ¿Qué hacemos En reacciones? ¿Dónde ponemos La suma de momentos? Y si el examen Lo resuelvo Con este método Vale ¿No? Esa más fácil La pregunta De Emilio Y si lo hago En este método La respuesta Sería Ah Pero no Podría tener todos Sí Generalmente Evaluamos Las competencias Y una de las competencias Es la Es el alumno Es capaz De resolver O resuelve Estructuras Por el método De nodos Y si me la resuelves Por el método De secciones ¿Me estás demostrando Que tienes la competencia De nodos? No Es como si Llegaras ahí a Boli A menos de que seas Como los amigos De Dinora Y te van a evaluar ¿Qué tanto Sabes rematar? Y dices No Yo la remato De cabeza O sea Sí Se puede Pero La competencia Que te quiero evaluar Los exámenes Son para evaluar Ciertas competencias ¿Sí? Estuvo a la mano Tu ejemplo Y no Lo siento Nada más te mencioné Porque tú mencionaste Hace rato Que hay jugadores De Boli Que patean De pecho Con todas partes Lo que no entiendo Es Cómo no marcan Golpe doble Por ejemplo Si le pegas ¿También? Solo se marca Cuando voleas Y no vuelves ¿Ah sí? Bien Es que de Boli Boli no sé mucho Pero aquí me veo Muchos de Perú Y yo no sé Cómo está su equipo Olímpico Pero antes eran De las tres mejores Del mundo Perú ¿No sabías? Llegaban a las finales O semifinales De los olímpicos No sé si alguna vez Ganaron medalla de oro Pero eran muy buenas Las peruanas en voleibol Femenil Bueno Discúlpenme la simpleza Del día de hoy Pero a veces así anda uno Vamos a usar Suma de momentos Y nada más Recordemos Qué hacíamos O qué receta Les daba Como receta De mi abuela Para sacar Momentos Cuando No conocíamos Las reacciones Las hacíamos En alguno De los apoyos ¿Por qué? Esa pregunta Fue de la Sesión pasada ¿Por qué se cancela? Porque se cancela Porque por ahí Pasan Esas fuerzas Entonces ¿Qué haríamos? ¿Pasaría lo más Inteligente Para sacar momentos Sabiendo Que Tenemos todavía Dos incógnitas Ya calculamos La JB Podría ser Acá O acá Si lo hacemos acá Incluso matamos Esta de 20 Entonces Podríamos hacerlo En J En el nodo J Suma de momentos Y es lo que vamos a hacer Suma de momentos En J Igual a 0 No se les olvide Su convención Es como Ya soy como Las abuelitas Y las mamás No se te olvide Tu suéter Mijito Cuando van a salir Igualito La convención Y las unidades Mándale saludos Emilio Por favor Yo se los leo Aquí la próxima clase El año pasado Era una compañera Este semestre Le toca a un compañero Este A lo mejor A lo mejor te conseguimos Novia ¿Tienes novia Emilio? No Bueno Este Quizás le conseguimos Pareja a Emilio Desde otras latitudes Ya se vio Ya se vio Bueno Suma de momentos En J CD ¿Por cuánto? Recuerda que hay 5 metros Y 5 metros Entonces CD Negativo Por 5 metros ¿Si? Luego La de 47.5 También negativa Por 5 Vamos a hacer los momentos acá ¿Qué más? Nada más ¿No? ¿Y por qué JD no? Porque pasa por el nodo Por el punto Y recuerden Si pasa por ahí No hay momento ¿Si? ¿Tiene que ser perpendicular? La distancia Si La distancia es perpendicular Igual a 0 Por lo tanto CD ¿Cuánto vale? 47 Negativo Negativo ¿No? Positivo Ah no Negativo Si En compresión También Ya tenemos 2 de 3 Ah negativo También Si Y ya estamos listos De irnos A la ecuación 1 Que era suma de fuerzas En X A sustituir Estos dos valores Entonces vamos a hacer Los CD Salió negativo Menos 47.5 Estoy sustituyendo acá Más Más Ji Que es el que todavía No calculo ¿Verdad? Más JD Que ya sé Que es Menos 38.89 Por el coseno De 45 Y esto igual a 0 ¿Cuánto da? Tengo mi calculadora mágica Que tiene chorro Cientos mil años No sé si estoy bien Pero sale Ji Igual A 75 Positivo En tensión No sé si se está viendo Sí 75 Pues sí ¿Está bien? Eso Pero con este método Es como que solo sacamos Una sección Sacamos unas fuerzas Tres barras Si quiero sacar ahora La sección de al lado La que es entre D, E, I y J Ah pues haces otro corte Sí pero Pues ya tengo Cuánto vale ese D Pues no me afecta ¿Verdad? No O sea Vuelvo a empezar a 0 Puedes quedarte con el lado derecho Ahora si cortas Sí, tres barras máximo Me pregunta una de sus compañeras Si con este método Se puede calcular Tres barras máximo Sí También Emilio preguntó ¿Qué pasa si quiero calcular Estas tres? Pues hago otra sección ahí Me puedo quedar con el lado derecho No pasa nada Y pongo las flechas Así ¿Sí? De incógnitas Las famosas Fuerzas internas Este método de secciones Se puede combinar Con el de nodos Yo les decía Que generalmente En la cuerda inferior De la armadura Van las fuerzas más grandes En tensión Y la cuerda de arriba Esperemos siempre Casi siempre Fuerzas en compresión Sobre todo cuando las fuerzas Van hacia abajo Como en puentes En armaduras de techo De recubiertas El viento provoca succiones Entonces son fuerzas hacia arriba Y en esos casos Sale invertido La tensión En la cuerda superior Y la compresión abajo Pero La mayoría de las armaduras La cuerda inferior En tensión Y la cuerda superior En compresión Bien Este es el método de secciones ¿Cómo lo vieron? Quiero escuchar su opinión Bien Fácil ¿Cuál es una gran diferencia Con el otro método? El de nodos ¿Cuántas incógnitas Podríamos tener por nodo? Dos Y en el método de nodos Por cada nodo No se aplicaba suma de momentos En este de secciones Podemos tener tres incógnitas Y se puede aplicar la ecuación de momentos ¿Sí? Muy bien Gran diferencia Método de nodos Podemos resolver toda la armadura Nos podemos tardar más Método de secciones Si queremos rápido hacerle un corte para saber Les decía Si esa armadura fuera larguísima Así como de 50 nodos abajo Y 50 arriba Para una cubierta de un estadio En forma de arco Puedo cortar al centro Para darme una idea De cómo andan las fuerzas internas ¿Sí? ¿Qué tan mal está? Como Como la fruta ¿No? Cuando van a comprar al mercado Aquí en México Y seguramente en su país también A veces las señoras que venden fruto Hacen un corte Y les dan a probar de la misma fruta Y así te ves que está buena Ya te llevas el resto de la papaya O el resto del melón O no sé O del mango Bien ¿Dudas? ¿Nada más? Ya vez necesitaba yo Hablar, hablar, hablar Para calmarme Empecé así medio tenso Y eso que no había tomado mi café Muy bien Examen el viernes Aquí le dejo Y sigamos ¡Gracias! ¡Gracias!